hola qué tal amigas en este vídeo vamos a hacer este osito que es mordedera de bebé así es como queda espero que les guste vamos a necesitar hilo negro a hoja lanera tijeras ojitos de seguridad del número de 10 milímetros necesitamos este bueno yo la tejí con esta hilaza armonía que es este la línea omega 100% algodón mercerizado con esta es de 2 milímetros milímetros de grosor con esta le hice la cabecita en color blanco le hice el moño y donde va la naricita y con esta roja por el lado de la mordedera entonces necesitamos veis rojo y blanco para hacer la el el osito pero ahí donde compro mis materiales hay muchos colores de mordedera está en amarillo el color que yo le hice no lo saco de la bolsa mira porque luego se raya muy fácil si no se los presentaba sin bolsa está como verde menta el rosa y el azul ustedes pueden si consiguen estas mordederas o ya las tienen o tienen parecidas pueden hacer el osito del color que a ustedes les guste con el material que ustedes tengan esta medida que yo les voy a pasar es con hilaza como les digo de 2 milímetros de grosor y con gancho del número 2 para que les quede de este tamaño que viene viendo de la cabecita a donde termina el aro son 12 centímetros y de ancho son 5 centímetros y medio 5 centímetros y esta es la mordedera les digo ustedes se la pueden hacer del color que gusten y que tengan y empezamos amigas vamos a empezar haciendo la cabeza del oso en un anillo mágico hacemos 6 puntos bajos 4 5 y 6 cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto en el mismo punto hacemos otro punto sería un aumento enseguida hacemos otro aumento son 2 hasta llegar a 6 aumentos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo lo marcamos y enseguida vamos a hacer un aumento y así repetimos alrededor de la vuelta al final de la vuelta tendremos 18 puntos la cuarta vuelta hacemos un punto lo marcamos enseguida hacemos otro aumento y enseguida un aumento repetimos alrededor de toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 24 puntos la vuelta número 5 hacemos un punto lo marcamos lo marcamos y enseguida hacemos otros son 2 enseguida otros son 3 puntos bajos y un aumento repetimos alrededor de la vuelta al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos en la vuelta número 6 hacemos un punto lo marcamos enseguida otros son 2 puntos hacemos un aumento y enseguida hacemos 1 1 3 4 puntos bajos y un aumento que es lo que vamos a repetir y al final de la vuelta nos quedarán 2 puntos solos y un total de 36 puntos bajos la vuelta número 7 hacemos un punto 1 3 4 y 5 puntos bajos enseguida hacemos un aumento lo repetimos alrededor de la vuelta al final de la vuelta tendremos 42 puntos la vuelta número 8 hacemos un punto lo marcamos 2 3 puntos bajos un aumento y enseguida vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 puntos bajos y un aumento repetimos esto que acabamos de hacer de 6 puntos bajos un aumento alrededor de la vuelta al final de la vuelta les quedarán los 3 puntos que faltan con los 3 que empezamos serían los 6 que tenemos que hacer entonces les quedarán un total de 48 puntos bajos de la vuelta 9 a la vuelta 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 48 amigas amigas perdón no era hasta la vuelta 13 es hasta la vuelta 16 y los ojos de seguridad los colocan entre la 14 y 15 con una separación de 6 puntos 2 entonces la vuelta 17 ya vamos a empezar a hacer las disminuciones y en la vuelta 17 hacemos un punto lo marcamos 2 3 4 5 6 puntos bajos y una disminución repetimos en toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 42 puntos 3 en la vuelta 18 hacemos un punto 2 3 4 5 puntos una disminución por toda la vuelta por toda la vuelta al final de la vuelta les quedarán 36 puntos y así le vamos a seguir amigas amigas la vuelta 19 vamos a hacer 4 puntos una disminución la vuelta 20 3 puntos una disminución la 21 2 puntos una disminución la 22 un punto una disminución la disminución y la 23 6 disminución es rellenamos antes de que se cierre para tener ya la cabeza del oso en seguida amigas vamos a hacer en color blanco las tres primeras vueltas que hicimos igual que en la cabeza y ahora con color negro vamos a hacerle su nariz y ahora con color negro vamos a hacerle su nariz y empezamos a rellenarla y empezamos a rellenarla de esta manera amigas, la vamos rellenando hasta que esté completamente en color negro, este triangulito, ya que la tenemos así, completamente negra, la nariz, le damos una pasadita por aquí arriba, luego por el centro de nuevo, y por aquí. De esta manera amiga nos tiene que quedar, le hacen aquí una hilera arriba, un puntito cruzado y otro de acá, ahora amigas, le colocan lo que acabamos de bordar, más o menos así, le ponen, ahí los tengo todos manchados de pintura con los ojos, le ponen alfileres para que no se vaya a mover, para coserlo alrededor, se fijan que esté bien, centradito, y vamos uniendo, con la cabecita, y en cada punto de la nariz, le vamos haciendo un punto, y vamos uniendo, Así nos vamos por todo alrededor, amigas, y le ponemos muy poquito relleno. Amigas, para las orejitas van a hacer la vuelta 1 y 2, igual que la cabeza que tendrán 12 puntos y la 3, 4 y 5 hacen un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Y aquí, aquí les dije que los hicieran en la 14 y 15, pero se los estoy viendo un poquito abajo. Abajo, que no se ven mal, pero si gustan háganse en la 13 y la 14, ahí coloquen los ojos para que suba una hilerita más. Sí, les digo, no se ve mal, pero se vería mejor un poquito más arriba. Bien, entonces las orejitas es una, dos, tres hileras, una, dos, tres, aquí más o menos. Vamos a ver, ponemos un alfiler, como que la doblamos tantito, y aquí, más o menos ahí, le vamos a hacer igual que en el hocico, que en el hocico, que aquí en la nariz, perdón, y procuramos que nos quede igual que la otra orejita. Entonces tomamos un punto de abajo, De preferencia, aguja de pico, para que entre fácil a donde queremos. Y nos vamos cosiendo, un punto de abajo, uno de arriba. Ay, Dios mío. Les digo que le dan como tantita curva a la orejita. Y igual que como le estamos haciendo por atrás, le vamos a hacer por la parte de adelante. Le damos así, y luego hacemos la parte de adelante. Para el moño del osito, vamos a hacer trece cadenas, empezamos en la segunda, en la segunda cadena, hacer puntos bajos, que serán doce puntos bajos, los que vamos a hacer hasta el final de las cadenas. Es que choca el gancho en la cámara, amigas, por eso la estoy moviendo cada rato. Bueno, nos vamos tejiendo hasta el final de las cadenas, un punto bajo en cada cadena. Ya que tenemos los doce puntos bajos, hacemos una cadena, y vamos a trabajar, perdón, una cadena, y vamos a trabajar por la hebra de la parte de atrás. Vamos a hacer doce vueltas, igual. De regreso, hacemos una cadena, y nos volvemos a venir por la parte de atrás. Doce vueltas, amigas. Esta es la segunda. Así nos vamos hasta... Ay, Dios mío, ¿qué me pasa ahora? Con el gancho estoy, mueve y mueve la cámara. Así hasta el final. Y aquí este punto no se les vaya a pasar. Este punto. Hacemos una cadena, nos regresamos, y hacemos por la parte de la hebra de atrás. Otra vuelta, que serían tres. Yo creo que vamos a hacer unas diez vueltas, amigas. Se me hacen mucho doce, pero ahorita vemos. De esta manera vamos a hacer las vueltas. Amigas, hice diez vueltas, corté los hilitos, los escondí, y luego le di vueltas en el centro, que nos quede lo más centrado que se pueda. Perdón. Le di vueltas con el hilo, le hice un nudito, y esto es lo que va a ir aquí abajo del osito. Entonces, ahora, amigas, vamos a forrar el aro. Amigas, estos son los colores que yo compré con azul alvarado. Entonces, este, como va a ir rojo el aro y el moñito. Ay, que ya no sé dónde lo dejé. Acá está. Va a ir así, y luego va rojo. Les digo que es una mordedera navideña, para que los bebés también se pongan muy navideños. Entonces, yo pienso que la que mejor le queda de color es esta. Y este color va a ser el que voy a forrar, que es este. Porque la demás es rosa, amarilla, azul y verde. Entonces, voy a forrar este aro. Les enseñé los colores de las mordederas, amigas, porque yo lo estoy haciendo así, pero ustedes los pueden hacer en rosita, el moño, en azul, en amarillo, o sea, en otros colores de bebé y puedan combinarlo con el aro. Para forrar el aro, toman la medida con unas cadenitas que les dé la vuelta así, de esta manera. En mi caso son, con este hilo y este gancho, son 10 cadenas, las que voy a tejer con medios puntos. A ver, permítanme que aquí ya se me salieron 10. Voy a hacer 11 amigas por aquello de la unión y vamos a hacer un punto. En cada punto subimos con una cadena, lo tejemos normal el punto, no como el moño, sino tomando todo el punto. Y así vamos tejiendo las vueltas necesarias, ya sea que lo quieran todo forrado o nada más la mitad. Ok, amigas, entonces, nos vamos tejiendo. Fueron 11, 10 puntos bajos los que yo estoy haciendo en cada vuelta. Llegamos al final. Subimos con una cadena y como les decía, tomamos el punto completo y nos vamos haciendo hasta la medida que queramos forrar el aro. Ok, amigas. Amigas, aquí ya terminé esta pieza. Fueron 28 vueltas. Les voy a decir más o menos cuánto mide para que se den una idea. mide 11 centímetros y 4 por 4. 11 centímetros por 4, colocamos una aguja y vamos a unirla para la pieza. ya después la volteamos cuando terminemos. De esta manera. y abajo para arriba nos vamos tomando un punto de cada lado. y así nos vamos uniendo toda la pieza cuando terminemos la volteamos para que nos quede la costura por abajo y luego coser la cabecita y el moño. Enseguida, amigas, se fijan que esté bien centrada la cabecita, las mismas voltas de acá que de acá y vamos a empezar a darle unas puntadas aquí para unir la cabecita alrededor. dando la vuelta y lo vamos uniendo aquí al aro de esta manera, amigas. si es posible le damos otra pasadita si queda muy floja la cabecita. Así se van alrededor hasta que quede unida. Amigas, colocan el moño y ya estaría terminado. Ya lo de que le puse aquí tantita pintura y aquí eso se los dejo a su criterio porque como son para bebés yo lo hice para presentárselos y que se vea más bonito pero eso ya es a su elección. Le puse también la rayita blanca del ojo un puntito aquí en la nariz con hilo y es todo. Y así quedaría la mordedera de bebé. Espero que les haya gustado amigas y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!